Hola, soy Tiffy, vi que muchas chicas en TikTok y en Instagram hacen el reto de Cloetting y me puse a investigar un poco y mirar unos videos y bueno, me gustó. Hoy va a ser el primer día que empiezo uno de los retos que es parar el abdomen y quiero mostrarles a ustedes los ejercicios que empiezo a hacer. ¿Vamos? Bueno, este va a ser el primer ejercicio. Tienen que hacer 30 segundos y 10 de descanso. Les vemos. Bueno, este es el segundo ejercicio. Es medio parecido al otro pero con los manos. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Recién es el primer día y ya estoy cansadísima. Vamos con el siguiente ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.